Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com. Soy Edu Camps y hoy quiero mostrarles 3 modelos de disipadores Deepcool para CPU económicos para que no tengas que dejar un riñón si quieres bajar un poco las temperaturas de tu procesador. Estoy hablando del Deepcool Gama Archer, Gamax 300 y Gamax 400. Te voy a contar algunas de sus especificaciones técnicas y obviamente vamos a hacerles algunas pruebas. Vamos a darle. Sea que se compraron un Ryzen de tercera generación antes de todo este quilombo del dólar y ahora les toca darle rosca o simplemente buscan mejorar las temperaturas de su procesador, seguramente estén buscando opciones que no te gajen la billetera pero al mismo tiempo les den un buen rendimiento. Como les conté hace algunas semanas, Deepcool es una marca que tiene productos de buena calidad a un precio acorde. En videos anteriores chicos les mostré algunos ventiladores pero hoy vamos a probar 3 modelos de disipadores de CPU de entrada. Los Deepcool Gama Archer, Gamax 300 y Gamax 400. Empecemos de menor a mayor. El más económico de los 3 es el Gama Archer. Estamos ante un disipador circular con unas medidas de 124mm de ancho y largo y 65mm de alto. Pesa unos 300g. El ventilador interno es de 120mm con rodamiento hidráulico y puede girar a unas 1600 revoluciones por minuto generando un flujo de aire máximo de 54 pies cúbicos por minuto y un ruido máximo de 26 decibeles. Es compatible con las plataformas Intel y AMD que estás viendo en pantalla. Como pueden ver chicos a nivel diseño es el más parecido al cooler stock de AMD. Este es el Stealth, el que no tiene iluminación RGB y como se puede ver el ventilador es un poquito más grande. Se nota bien en la forma. El ventilador del AMD stock es más chiquitito pero el disipador metálico es más grande en tamaño y tiene mayor área de disipación de calor. Su método de instalación es realmente muy simple, tanto en AMD como en Intel. En ambas vamos a tener que usar un gancho que se aprieta en AMD directamente al mother y en Intel tenemos que atornillar esta base plástica para darle el soporte donde agarrarlo. En cuanto a su tamaño no vas a tener problemas si usas únicamente dos RAM, si tienes conectados cuatro módulos el último, el más cercano al procesador, te va a chocar, sea low profile o de los más altos, así que tengan cuidado chicos con este tema. El segundo de la lista es el Gamax 300. Este disipador es más alto y cuenta con 33 aletas cruzadas por tres caños de metal sinterizado en contacto directo con el procesador. Tiene unas medidas de 135 mm de alto por 121 mm de largo y 75 mm de ancho y pesa 430 gramos obviamente con el ventilador colocado. El ventilador que incluye el Gamax 300 es de 120 mm con rodamiento hidráulico y podes conseguirlo con led rojo que es este modelo que estamos viendo o con el ventilador de 120 mm que viene en el Archer, este de color azul. Cualquiera de los dos modelos están disponibles en el Gamax 300. En cuanto a sus especificaciones técnicas el ventilador gira unas 1600 revoluciones por minuto, genera un flujo de aire máximo de 55 pies cúbicos por minuto y un ruido máximo de 21 decibeles. Como pueden ver chicos el Gamax 300 comparado con el Archer tiene una mayor superficie de disipación de calor, tiene más aspas de metal y como pueden ver también tiene ya una forma de disipador un poco más premium. Si hay que decir que viene con un único ventilador y no trae como le pasa al 400 que ya lo vas a ver, los ganchitos estos de metal para conectar un ventilador del otro lado. Ahora si vos te das maña y agarras un clip y te animas a hacer este ganchito nada impide que lo pongas del otro lado, te consigas un fan de 120 milímetros y le des un poquito de mejor airflow al disipador. Finalmente el más poroca de los tres es el Gamax 400, este modelo viene en una versión especial blanca o con leds rojos o azules, en este caso estoy probando el que tiene leds rojos. Este disipador tiene unas medidas de 154 milímetros de alto por 135 milímetros de largo y 80 milímetros de ancho, pesa 600 gramos obviamente con el fan incluido. Y acá chicos están viendo la diferencia entre el Gamax 400 y el Gamax 300, como pueden ver se nota mucho en la diferencia de tamaño. Tenemos en el Gamax 300 33 aletas de metal contra 48 del Gamax 400. También hay que tener en cuenta que en la parte donde está el contacto directo con el procesador tenemos tres caños de metal sintetizado en el Gamax 300 y cuatro en el Gamax 400. Es un punto importante a tener en cuenta y que obviamente va a impactar en la disipación de calor y en la temperatura final del procesador. En cuanto a su apartado técnico, el ventilador del Gamax 400 gira a unas 1500 revoluciones por minuto máximas y es capaz de generar un flujo de aire máximo de 74 pies cúbicos por minuto con un ruido de 30 decibeles. Tanto el modelo 300 como 400 cuentan con el mismo método de ensamblaje, sea Intel o AMD. En el primer caso vamos a tener que atornillar dos partes metálicas que a su vez se vuelven a atornillar a los cuatro agujeros del mother. En AMD el tratamiento es más simple, son dos partes metálicas también, pero se afirman mediante un gancho como en el archer. Realmente es muy simple de colocar, con un poquito de fuerza ya entra. Acá les recomiendo chicos que cuando lo vayan a colocar pongan primero la parte de atrás y luego empujando el disipador para atrás hagan fuerza con el clip. Para sacarlo es exactamente igual, pero ahora les recomiendo que utilicen las dos manos en el gancho principal porque se va a poner duro como el Diego después de tres líneas. En cuanto a estos dos modelos y su compatibilidad con las memorias RAM no vas a tener ningún problema de espacio, podes usar dos o cuatro que te van a entrar todas, incluso si le pones uno grande adelante y otro bien grandote atrás te van a entrar las cuatro. Bueno ya son demasiados chistes con doble sentido, empecemos con las pruebas. Ya les mostré en profundidad las tres opciones de Deepcool, ahora vamos a la parte más importante, que tal rinden. Para hacer las pruebas utilizo un procesador AMD Ryzen 5 2400G en un motherboard Aorus B450 Pro WiFi con 16GB de RAM Corsair Benchens LED y una fuente Corsair 1000AX en un Case Cooler Master Huff 932, una ultra torre de 13kg. La pasta térmica fue la misma en las tres y es la Deepcool Z3 que te la voy a mostrar en un próximo video. Acá chicos ya están viendo el gráfico de temperaturas con los tres disipadores, básicamente cuanta menos temperatura mejor. Estas pruebas les están mostrando sus grados en reposo y en actividad, le pasé una media hora del stress test del AIDA64 y tomé la medida mayor. Luego tenemos este otro benchmark con Cinebench R20 que eleva las temperaturas a su máximo y acá chicos están viendo los resultados. Como pueden ver, básicamente cada producto responde a su gama. Las temperaturas fueron tomadas en un ambiente de 25 o 26 grados con el gabinete abierto. En la descripción van a encontrar el álbum de fotos con todas las capturas de pantalla, con temperaturas en reposo y en varios puntos de las pruebas. De todas las pruebas chicos, la que más me llamó la atención es la diferencia entre estos dos disipadores, entre el gamma archer y el cooler stock, porque en reposo, siendo siempre monitoreados con el HW monitor, tenemos que el gamma archer se mueve entre unos 30 a 35 grados y el cooler stock entre unos 34 a 42 grados de nuevo en reposo. Pero en actividad el cooler stock funciona bastante mejor entregando unos grados menos de temperatura. Esto puede deberse al que el ventilador del archer es más grande, pero el del cooler stock funciona a mayor velocidad, estamos hablando de 1600 revoluciones por minuto contra 1900 revoluciones por minuto. Otro punto que también analicé y podés ver en el gráfico es la diferencia en el Gamax 400 utilizando uno o dos fans, porque en la caja te vienen los dos ganchitos para ubicar un segundo wind blade si te gusta, pero realmente hablamos de muy poquita diferencia, casi que no se justifica excepto por la facha. Para ir cerrando chicos les cuento que estos tres modelos de disipadores de CPU pueden encontrarlos en Log, Maximus, Gesatec y CompuGarden y les estoy dejando los links en la descripción. La verdad que son opciones a tener en cuenta si están buscando overclockar su procesador o simplemente quieren mejorar las temperaturas. Los tres modelos ofrecen una muy buena relación precio-calidad y hay bastante diferencia con otros de marcas más caras. Dependerá obviamente de su bolsillo y sus necesidades, pero quédense tranquilos que este verano Deepcool los va a mantener fresquitos. Este fue el análisis de los disipadores Deepcool para CPU Gama Archer, Gamax 300 y Gamax 400. Como siempre si el video te gustó dale me gusta y compártelo con tus amigos. Pásate por Overcluster.com para enterarte de todas las novedades en el mundo de la tecnología y el gaming. Además si te quedó alguna duda o consulta sobre cualquiera de los tres disipadores déjamela en la caja de comentarios así te la puedo contestar. Te saluda EduCamps desde Overcluster.com. Cuidado chicos con este tema. El segundo de la lista es el Gamax 300. Pero que hijo de puta.